Se le entrega a continuación nuestro encalde del regalo a Mr. Amigo 2023, Alexander Hacha. Está mejor el de manga larga. De verano. Es que no es de verano. Siempre es de manga larga. De igual manera, la señora Marcella hace entrega también de presente a la esposa de nuestro víscer amigo, María Rojo de la Vega. O sea, como que se va el artista. Cuéntaselo a la entrevista. Muchísimas gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.